sus pagos del seguro social van a aumentar quieren si miren todo el vídeo para saber todos los detalles hola bienvenidos a mi canal antes de comenzar por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo vídeo ahora antes de comenzar con la información de hoy aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes aquí por ejemplo holga torres revolta dice realmente apoyan a una guerra que no es nuestra y las cosas siguen aumentando déjenme saber ustedes en los comentarios de qué piensan de ese comentario y qué piensan de lo que está pasando obviamente en otros países y qué tanto se involucra eeuu déjenme saber en los comentarios aquí valeria salazar dice de todo de todas maneras es una miseria para qué sirve eso aquí también habla del seguro social este aumento que quizás para muchos no va a ser lo que no va a ayudar realmente ahora aquí el desapareció el desapareció dice este gobierno de a tiro la jode a nosotros todos todos nos sube de precio y él no nos quiere aumentar lo suficiente para poder pagar nuestros gastos básicos estamos perdidos según yo me vine a este país siguiendo el sueño americano que resulta que este sueño ya se convirtió en una pesadilla y no ya no sabemos qué hacer muchas gracias por dejar este comentario y es cierto y es porque estos políticos siempre nos venden una cosa y hacen lo al revés ellos mismos se enriquecen y lo que debemos que saber y notar tomar en cuenta es que son iguales por mayoría los demócratas y los republicanos aquí a veces a veces como yo por ejemplo cuando creciendo en la escuela aquí en california me decían los republicanos todos son malos y es lo que me decían los maestros este y ya entendiendo bien hay republicanos buenos a republicanos malos hay demócratas buenos hay demócratas malos ahora yo hago mi propia decisión y digo esa persona no me gusta para nada esta persona me gusta por lo que dice por lo que va a hacer que va a beneficiar a la gente entonces lo importante y por la razón que hago estos vídeos es porque debemos que entender y bajar el tono en decir los demócratas son los buenos republicanos son los malos y al revés hay que de verdad analizar las cosas que hacen estos políticos porque ustedes por ejemplo si no han notado estos últimos tres años más o menos ha estado presidente biden tantas cosas buenas que iba a hacer y no ha hecho nada ha empeorado el país es el peor presidente yo creo en la historia de eeuu en mi opinión el peor desde que yo voto desde que yo he vivido es el peor déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes del presidente biden pero ahora hay que continuar con la información de hoy ahora por si acaso no miraron mi último vídeo la semana pasada expliqué que ya el número oficial que se está usando para decidir el aumento que ustedes van a recibir en sus beneficios del seguro social es el 3.2 por ciento ahora aquí les voy a explicar otra vez esa información y les voy a explicar por si tienen preguntas también déjenme saber en los comentarios pero les voy a decir cuánto va a ser el aumento dependiendo en el grupo en el que está y ahorita en un ratito en un momento voy a explicar ahora si usted recibe seguro social verá otro aumento significativo no es significativo y deja paro aquí apenas empecé ya voy a parar y esto es lo que yo trato de aclarar cuando el gobierno hace estas ciertas cosas lo venden como si fuera lo mejor del mundo y vamos a hablar y ustedes van a tener sus opiniones y creo que van a compartir lo que yo voy a decir pero el problema con esto es que estos artículos y no sólo este hay muchos que me fijé y todos empiezan casi casi siempre igual diciendo que este aumento significativo va a ayudar a miles de personas para que la gente pueda pagar sus biles y no es cierto porque el aumento no va a ser tanto y ahora en un momento les explico por qué ahora este verá otro aumento significativo en sus cheques del próximo año debido a la inflación según ellos la administración del seguro social anunció el jueves que más de 66 millones de beneficiarios del seguro social verán un ajuste por costo de vida del 3.2 por ciento a partir de enero del 2024 aquellos que reciban ssi recibirán su primer pago reforzado en diciembre cada año la administración de seguro social determina el ajuste por costo de vida para los pagos del seguro social el cola se basa en el aumento porcentual en el índice de precios al consumidor de para asalariados y trabajadores de oficina urbanos desde el tercer el tercer trimestre del año anterior hasta el tercer trimestre del año actual entonces básicamente toman números que toman en cuenta la economía básicamente si la economía va por buen momento los números van a ser más bajos si la economía está empeorando los números van a ser altos entonces eso determina cuánto dinero van a recibir en su aumento ahora en comparación el año pasado fue un 8.7 por ciento lo que básicamente dice ese número o dijo ese número en su momento es que la economía estaba muy muy mal ahora va a ser un 3.2 por ciento que técnicamente significa que la economía va por buen camino pero como les he explicado en otros vídeos no más porque este y otro y aquí es donde tratan de confundir a la gente si claramente este número no es tan alto y si técnicamente significa que la economía está mejorando pero no es cierto pero en un momento quizás tocamos ese tema otra vez este ahora les diremos cuánto puede esperar que aumenten sus cheques del seguro social en este próximo año y aquí están unos de esos números ahora el aumento del cola del seguro social del 2024 ahora si usted es jubilado se supone que usted va a recibir un aumento del 58 dólares perdón 58 dólares que técnicamente aumentaría su dinero a 1885 y nomás para explicar por qué ven estos números nomás para explicarles otra vez me gusta ayudarles y no es problema que tengan preguntas ustedes por si no saben de dónde vienen estos números ahora estos números es el promedio entonces puede ser que gente haya gente que reciba mil quinientos mil dólares lo que sea y hay gente que puede hacer que reciba más de estos mil 800 que vemos aquí y estoy hablando de los jubilados otra vez este es el promedio si toman todos los cheques todo el dinero en cuenta y lo dividen por tantas personas que reciben esos beneficios así es cómo agarran este promedio esta cantidad de dinero entonces si usted recibe mil ochocientos dólares su aumento va a ser de 58 dólares y nomás para que se den idea si usted recibe menos de esta cantidad de mil ochocientos ochenta y cinco dólares es seguro que usted va a recibir un aumento mucho menos de cincuenta y ocho dólares entonces otra vez si ustedes reciben mil ochocientos dólares en sus beneficios de seguro social puede ser que ustedes reciban alrededor de cincuenta y cinco en sesenta dólares más o menos en su aumento entonces vamos para que lo tengan en cuenta por si no han calculado cuánto van a recibir ahora aquí también trabajador con discapacidad un aumento de cuarenta y siete dólares pareja mayor ambos recibiendo beneficios 95 dólares viudo 55 dólares viuda con dos hijos 113 dólares otra vez aquí está el promedio si usted recibe estas cantidades que ven aquí este es el aumento que van a recibir otra vez si ustedes reciben esta cantidad mensualmente y aquí está el grupo de personas ustedes van a recibir este aumento y si ustedes ven estos números 58 47 95 55 100 tres dólares es una miseria no es nada y lo que me cae más mal es que hay políticos y en este artículo no creo que lo mencionó pero quizás en otro dicen que este aumento va a ayudar realmente a la gente para que continúen continúen peleando batallando con los gastos y realmente no se están riendo de la gente y digo esto porque estos políticos nunca no saben lo que es vivir en sus vidas y digo esto porque estos políticos ganan muchísimo dinero de manera no solamente por sus salarios quizás pero por obviamente la corrupción que existe entre estos políticos que se enriquecen ellos mismos con acciones entonces es otro tema pero otra vez aquí están aquí les enseñé los números déjenme saber si tienen preguntas aquí voy a acabar este vídeo muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo vídeo